Yo quiero aprovechar ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que guarda Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y ahí te va, mija ¡Puro reactor chiquitita! Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, en serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Oh, 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 oh Gracias por ver el video